Esta mañana en Confidencial publicamos una noticia sobre la existencia de un documento oficial de la Superintendencia de Banco en el cual conmina a los bancos privados a brindarle no solamente información a lo cual tiene derecho sobre el traslado de depósitos que se han realizado en los últimos meses, sino que quiere que identifique quienes son los cuentavientes que han realizado estos traslados. Los bancos se han rehusado a cumplir con esa notificación precisamente porque es ilegal y porque sería una violación al sigilo bancario y como resultado de eso el Superintendente Víctor Urcullo los está multando no solamente con 50 mil dólares de castigo sino que además ha dicho que quedan excluidos estos bancos de la ayuda crediticia del Banco Central. ¿Cuál es la reacción del sector privado ante estos hechos? Bueno, yo creo que eso totalmente es un injerencismo de parte de la Superintendencia debido a que ellos tienen sus normas y sus regulaciones que se han venido desde que se formaron los bancos al comienzo de los 90 y han venido modificando todas estas normas debido al crecimiento que ha venido teniendo ese sector, ¿verdad? que es uno de los sectores para nosotros, el sector agropecuario, muy importante ya que son en su mayoría los que nos financian todo lo que es el sector agropecuario o sea, más en el sector agro que en el pecuario debido a que el financiamiento en el pecuario anda con el 2.5 o 3% pues del sector pero sí en el sector agropecuario es fundamental. Ahora, nosotros totalmente estamos en contra de que haya totalmente esa petición de la Superintendencia debido al sigilio bancario que existe, ¿verdad? No podemos obligar a la banca a darle cuánto está sacando cada cuentaviente debido a que los bancos es una situación privada que es entre el cliente y el banco, no necesariamente el gobierno o la Superintendencia de Banco tiene derecho a saber esto. O sea, entiendo que la Superintendencia tiene que tener cierta información del movimiento diario o mensual o semanal de cada banco, ¿verdad? Pero no al punto de que te tienen que dar las listas de quiénes son sus depositantes quiénes son están extrayendo esa plata. Lo que eso puede obligarlo, Carlos Fernando es bien peligroso, ¿verdad? Porque eso puede crear un miedo entre la misma población y comenzar a sacar más plata de los bancos debido a que es su plata, ¿verdad? El pueblo tiene derecho de sacar y usar su plata cuando ellos quieran entonces puede incrementar la fuga de capital y al final de cuentas va a venir a afectar mucho más esas proyecciones que tenemos nosotros de cómo está siendo golpeada la economía, ¿verdad? Lo que los expertos en Banco y Finanza dicen es que la Superintendencia en todo caso debería indicar cuál es la causal por la cual solicitan la identificación de un cuentaviente en particular, ya sea porque lo están investigando por tal o cual motivo y por lo tanto estarían los bancos obligados a brindar la información. Pero lo que están haciendo es un requerimiento general y ni siquiera lo puso el Superintendente por escrito en la resolución que emitió y que le envió a los bancos. Yo tengo entendido que la semana pasada una reunión y se los pidió verbalmente y los bancos lo que le dijeron es mandándolos por escrito. Ahora, cuando les manda por escrito no se los pide las listas individuales, pero sí se las pidió. Pero entre líneas deja de ver que quieren que le lleven esas listas. Entonces ahí yo creo que los bancos están jugando un rol que es la protección del sigilo bancario y por lo tanto ellos tienen que seguir parados en esa postura. La banca no puede estar dando la información de sus clientes ya que esto es debido a que tiene que protegerse el sigilo bancario. Por otro lado, yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, de que si hay un cliente que está siendo investigado por lavado de dólares, por X, Y, Z, sí es deber de un banco dar esa información y creo que hay institución. Se creó una institución para esa investigación, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la superintendencia de banco. El superintendente alega que esta notificación es con el propósito de fortalecer la supervisión del sistema bancario. Pero bueno, los bancos dicen de qué manera va a incidir eso en la supervisión. ¿Cuál sería la verdadera motivación de la superintendencia del Banco Central o del gobierno? Pues que le da órdenes a la superintendencia para realizar esta acción. Pues yo creo que eso es, volvemos al caso, más presión al sector privado de parte del gobierno, ¿verdad? El gobierno ha venido presionando en diferentes formas al sector privado debido al rompimiento que hubo desde el 18 de abril, ¿verdad? Con el diálogo bilateral que existía entre el sector privado y el gobierno. Ahora, no quiere decir que todo el sector privado estaba de acuerdo en ese diálogo, ¿verdad? Habemos instituciones que sí, en los últimos cinco años estuvimos en desacuerdo. Nosotros siempre hemos creído que si la empresa privada estaba postrada en tres pilares, que uno era el pilar económico que tenemos el deber de trabajar la economía. Al final de cuentas, quien crea la riqueza y quien crea las fuentes de empleo y quien crea la inversión en este país es el sector privado, no es el gobierno. Por lo tanto, se tenía que trabajar fuertemente en un alineamiento, en una agenda económica, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ahora, sí, se hizo también la otra agenda que era la parte social, la parte educativa, que también venimos desde hace varios años trabajando en ese tipo de agenda. Desgraciadamente, nunca se tocó la agenda que era temas institucionales y es ahí donde se creó el problema más grave y es por eso que tuvimos esta explosión social ahorita, donde creía todo el mundo que la gente estaba acomodada y al final de cuentas no surgió eso. Al final de cuentas, lo que enseñó fue de que había un gran descontento de la población, especialmente por la parte institucional, ¿verdad? No por la parte económica. O sea, el país iba creciendo, iba manejándose de una manera económicamente muy buena. En la parte educativa estábamos trabajando ya todas las cámaras individuales con las mismas universidades, creando nuevos pensum, porque la idea era ver de qué manera con el crecimiento económico, ver de qué manera todas las universidades, esos graduados, pudieran haber sido absorbidos por la empresa privada en diferentes labores, ¿verdad? Desgraciadamente los pensum y las diferentes universidades lo que estaban creando eran carreras que no estaban siendo absorbidas por el sector privado y el crecimiento que venía teniendo sostenible el sector privado necesitaba una parte técnica que no la teníamos y en ese sentido era que veníamos trabajando, pero desgraciadamente se olvidó lo institucional y es por eso que estamos donde estamos. Pero volviendo al tema de la banca, ¿de alguna forma la relación entre los bancos y la superintendencia y el banco central a pesar de las tensiones venía funcionando con cierta normalidad aún dentro de esta crisis económica? Ahora hay un campanazo que está poniendo en riesgo la confianza no sólo de los banqueros sino de los cuentavientes de la población en el sistema financiero por la acción de la superintendencia. La pregunta es, ¿es reparable este daño? ¿Qué tendría que hacer la superintendencia o el propio banco central que aparece involucrado en este asunto al prácticamente estar coludido con la superintendencia para sancionar y castigar a bancos y negarles el acceso a líneas de crédito a lo cual tienen derecho por una acción ilegal de la superintendencia? Bueno, mira, el financiamiento de la banca ha sido afectado fuertemente en los últimos meses, especialmente en lo que es la parte de vivienda, la parte de construcción, la parte de automóviles. Todo este tipo de financiamiento prácticamente fueron cerrados a lo inmediato, ¿verdad? Por la iliquidez que estaba creando en su momento lo que es el tema de la fuga, no fuga de capital, sino el capital saliendo hacia afuera, ¿verdad? Que fueron en esos momentos, en los primeros meses, mes y medio, prácticamente andaba alrededor de los 300 y pico millones de dólares. Ahora ya van como 600, 700. Es correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos necesitaron activar un acuerdo que existe con el Banco Central, en el cual el Banco Central, a través de un préstamo, vino y le financió alrededor de 700 millones de dólares a los bancos privados para que ellos pudieran financiar el sector agrícola, ¿verdad? El sector agropecuario es un sector que puede ayudarte fuertemente a mitigar el impacto económico y la caída en el crecimiento económico, debido a que es el sector más grande, es el sector que mueve esta economía, y no solo la economía con las exportaciones y la macroeconomía, sino también el sector que te mueve la microeconomía, debido a que las economías locales, o sea, los diferentes en el sector rural, todas las economías locales se mueven a través del sector agropecuario, y eso ha sido afectado fuertemente. O sea, uno de los temas increíbles es la leche. Pues hoy por hoy, el sector lácteo está perdiendo alrededor de un millón de dólares diarios, ¿verdad? Y ese millón de dólares diarios está afectando las economías locales. Entonces, no solo estás afectando las exportaciones del sector lácteo, sino también estás afectando las microeconomías locales, y eso va a crear hace un corto, mediano plazo, va a crear un impacto social y un impacto, ¿me entiendes?, negativo, ¿verdad?, al desarrollo de esta economía. Te preguntaba si es reparable el daño que está causando la superintendencia en la confianza al sistema financiero. Yo creo que ahí tiene que recular, mira, o sea, la superintendencia tiene que entender que si ellos siguen presionando, pidiendo información que no es obligación de los bancos dársela a la superintendencia de banco, lo que va a crear es una afectación más fuerte en el sistema económico de Nicaragua, especialmente el sistema financiero, y eso podría, ahí no hay que jugar con fuego, ¿verdad? Hoy por hoy estamos teniendo problemas con el financiamiento en el sector agropecuario en ciertos rubros, y esto podría crear mucho más daños profundos, o sea, si estamos hablando, las proyecciones de FUNID, que estamos hablando de un menos 5.8% el crecimiento para este año, entonces esto podría venir a incrementarlo mucho más esa caída, ¿verdad? Entonces yo creo que la superintendencia de banco y el superintendente deben de reflexionar, y también el presidente del Banco Central deben de reflexionar a ver qué es lo que verdaderamente tienen ellos derecho a la información que se les den, y no meterse a presionar a la banca, a buscar cómo sacarle otra información que es totalmente ilegal. El sigilio bancario tiene que ser protegido, o sea, el sistema financiero en Nicaragua ha tenido un gran éxito desde su fundación, debido a que se ha venido fortaleciendo el tema del sigilio bancario, y no podemos quebrarlo, ¿verdad? Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.